Nuestros siguientes invitados no necesitan presentación, literalmente son de otro mundo Saludad a Sonic el Erizo y su nuevo amigo Tails Sonic, ¿qué se siente al volver a hacer una nueva película? Por favor, soy la justicia azul, lo voy a patentar Y este es Tails, el peque, es polifacético, es suavecito y adorable ¿Y qué aportas tú al equipo, Tails? Ay, qué nervios, Sonic, es mi primera vez ante la cámara Vas de miedo, colega, que vean lo que sabes hacer Cuidado, cuidado ¿Mola o no mola? Sí, sí que mola, sí que mola Ay, Dios ¡Cuidado, que mola! ¡Oh, qué guay! Espero no llegar tarde Ay, madre, que ahora son dos Bueno, ¿y esta película en qué se diferencia de la anterior? Es más ambiciosa y mejor en todos los aspectos Y salgo yo Hay más acción, más aventuras Y como ahora tengo a gente, me han mejorado el contrato En cuatro palabras Pausas para comer perritos Ravónica ha vuelto He descubierto la fuente del poder supremo Tenemos que recuperarlo o el mundo está condenado Por cierto, hablemos de Knuckles, que es otra novedad en la película ¿Cómo es? Pues hace de Guerrero y Kidna que mandan a destruirme a toda costa Entre nosotros a mí me gusta improvisar e ir en plan de tranquis Pero Knuckles es muy del método y entre toma y toma La cosa es rara Pues bueno, justamente hoy nos acompaña en el estudio Knuckles ¿Quieres decirnos algo? No, no quiero Mira, pues ya es más de lo que nos dice a nosotros Ya veo ¿Por qué no te quedas quieto y mueres? Para tener esas manazas se te da fatal a rear porrazos Knuckles, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro planeta? ¿La gente? ¿La comida? Vuestra sociedad es débil y está llena de enclenques indisciplinados Sin embargo, me gustan las uvas terrícolas Las uvas están deliciosas Y bueno, Sonic, cuéntanos ¿Qué se siente al salvar el mundo? Es una pasada Es de esas cosas que solo pasan una vez en la vida O dos Y puede que tres Si la segunda nos ve mucha gente Bueno, esperemos que así sea Ha llegado el momento de que seas un héroe ¿Alguien ha pedido un Uber? ¡Qué frío hacia aquí! Y vamos a encender la calefacción ¡Sonic! Por cierto, entre tú y Tails ¿A quién se le dan mejor los videojuegos? A mí A Tails lo matan un montón de veces Pero enseguida vuelve volando Ya veo Sé que tenéis que iros ya Pero antes de que os vayáis ¿Podríamos hacernos un selfie rápido? Pues claro No temas, ciudadano ¡Esto se te da de pena! Con ese negativismo no ayudas a nadie Juntos siempre en las buenas y en las malas No eres sabio ¡Agárrate! No estás entrenado Y no eres digno Pero sí que soy Imparable ¡Se produce un teléfono! ¡Cada! ¡ an difícil! ¡Dale! ¡J�리, vas a un club! ¡ ¡No te đã de même! ¡No te dette! ¡No te blastовой! ¡No te abajan un club 아니�as a- ¡No te laten! ¡Z No te atrepas sería c красивo ¡No te atrepas 소�cri cash锅 winch! ¡No te atrepas es